Mentado, vilipendio. Destacadísimo potrillo que se reservó la cabaña en el último remate, ya desde chiquito se destacaba como uno de los más lindos de su camada. Él es hijo directo de Abrazo Ocamboín, cuarto mejor macho de Estello y Bocal de Oro, hijo del indio Egoeiro, uno de los grandes productores morfológicos del momento. Su madre, Golilla Sarsaparrilla, es propia hermana de Golilla Albúfera, que fuera gran campeona de Palermo y representante de Argentina en la FIC. Una hija directa del caruló bocado en la albúmina que va al quebracho de Ixiquicuá. Este potrillo se caracteriza por sus movimientos, por su belleza, por su equilibrio y por impactar siempre que uno lo ve.